El amor puede ser una rosa, puede ser cada vez más hermosa Pero mis espinas que tiene, le hacen daño El amor es como una rosa, a veces parece cariñosa Pero el cariño que tengo, le hace daño 그런 gafión nubichiro, 날 쳐다보지 말아줘요 함부로 사랑을, 쉽게 얘기하지 마 No, 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 no 내 맘을 갖고 싶다면, 내 아픔도 가져야 해요 언젠가 반듯이, 다시 했지, 이 테니까 No, 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 no No confies en mi, no lo hagas por favor Pero como lo haré, como lo haré Le dije oh oh oh, le dije oh 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 El amor es como una rosa, a veces parece cariñosa Pero el cariño que tengo, le hace daño Sentir el dolor que siento por ti Tus pasos seguros que vienen a mi Hacer que muera y sufra por mi Las emociones que veo yo aquí Acaso es amor, mi vida, mi cielo Es obsesión y debo dormir Para que amor, lo de los dos, llegue, llegue a sufrir Cosas que tienen mi amor Cosas que tienen dolor Cosas que tienen mi amor No confies en mi, no lo hagas por favor No confies en mi, no lo hagas por favor No lo haré, le dije oh oh oh, le dije oh 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 No me ames otra vez No conoces lo que es Dije puedes huir, puedes huir No vengas a mi El amor es como una rosa, a veces parece cariñosa Todo el cariño que tengo es el amor